Mi amor se tiene de pie, dibuja paletas y remos A nadie le importa que sobren galletas o ceniceros Pero cuando amanezca tendrás tu ilusión Verás que todo concuerda, verás en técnico lo doy Ya nunca hablo con ella desde que marcho Cuando pelean los gatos, los patos beben alcohol No tiene arma secreta este corazón Solo quedé tras la pena y por poco me parten dos Yo te regalo mi tiempo, amor Para que no tengas frío, amor Yo te regalo mi tiempo, amor Para que no tengas frío Menuda historia la nuestra, sin barco ni vapor A veces pasan las cosas, pero luego sale el sol Hay dentro siempre verbena, déjame que yo Ponga la banda sonora y la voz rota en fa menor Yo te regalo mi tiempo, amor Para que no tengas frío, amor Yo te regalo mi tiempo, amor Para que no tengas frío, conseguiré hacer camino maquinando un sentido distinto ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás cuando te busco y no te necesito? Amor Amor Yo te regalo mi tiempo, amor Para que no tengas frío, amor Yo te regalo mi tiempo, amor Yo te regalo mi tiempo 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 Y por poco me parten dos Aladero